Me escapé de mi instituto. Quería ir a la profesora. Bueno, aprovecharé en fumar, porque me encanta fumar. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Estás pensando en mí? Estás guapito. Me gustas así, fuerte, bien varonín, bien macho. Así me gustan los hombres. Como tú, papacita. Bueno, mi amor, acompáñame hasta la esquina de mi casa y después nos encontramos. Sí, donde ya tú sabes. Y de ahí, donde tú quieras. Papacito, chao, vamos. Vamos. Papacito, chao. Papacito. Papacito. Gracias.